Los efectos de la marcha del pasado fin de semana donde se reunieron más de 35 mil mujeres para pedir justicia por las víctimas de feminicidio aún son visibles, carteles, pintas, moños morados y uno que otro daño en monumentos enmarcan la petición unánime de este sector con la leyenda ni una más. En las primeras horas del lunes 9 de marzo no solo las consignas impresas se llenan en su lugar en las calles de la ciudad se vio un gran ausentismo de mujeres que decidieron no salir a laborar, estudiar, a correr, al mercado y hasta pasear el perro con el objetivo de que se note que no están presentes, hacer sentir al país que es un día sin mujeres y lo necesarias que son estas para todos los sectores aunque la marcha en Jalisco fue considerada una de las más pacíficas de las realizadas en comparación a otros estados algunos espacios y fueron vandalizados como las inmediaciones del edificio de la Universidad de Guadalajara paredes de negocios ubicados en Avenida Juárez, en monumentos del corredor Chapultepec la glorieta de los niños héroes o de las y los desaparecidos y aún la glorieta de la Minerma amaneció con sus aguas rojas o como llamaron las feministas ensangrentadas que simboliza la sangre de mujeres que han perdido la vida con las imágenes de Gibran Alvin para Señal Informativa, Pablo Toledo López